Hola, buenas tardes, mi nombre es Hernán Gordillo, soy especialista en nutrición de perros y gatos, y en el día de hoy lo que vamos a ver es el tema de los alérgenos alimentarios relacionados con la nutrición. Y vamos a ver adicionalmente el papel que tiene la reacción de Mellier o embardamiento en la formación de alérgenos alimentarios. Este es un tema interdisciplinario, o sea, no solo enfoco de la nutrición, pero requiere el trabajo de inmunólogos, gastroenterólogos, dermatólogos, y casi todas las especialidades médicas porque en todas las especialidades hay inflamación, y mucha de esa inflamación tiene que ver con las alérgenos alimentarios. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que se sabe hasta ahora de alérgenos alimentarios, lo que es la parte tradicional de los alérgenos alimentarios, los que sabemos hasta ahora, y algunas cuestiones nuevas que tienen que ver con la reacción de Mellier. Así que ahora voy a desaparecer la pantalla, voy a salir y vamos a empezar con la presentación que es en un formato PowerPoint. Ahí como vemos en la foto tenemos en vivo y en directo la reacción de Mellier, que es básicamente ese color pardo, marrón, que en el cual, incluso quemado, como verán, en el cual hay sustancias que vamos a ver que no nos sirven y pueden ser perjudiciales para la salud e incluso hacia los alérgenos alimentarios. Bueno, ¿cómo lo vamos a, a esta charla, cómo la vamos a dividir? La vamos a dividir en una primera parte, que es la visión tradicional de los alérgenos alimentarios, que es lo que todos los colegas sabemos hasta ahora mayormente, y en una segunda parte que ahí ya vamos a ver cómo interfiere la cocción de los alimentos y en la formación de alérgenos alimentarios. Finalmente vamos a replantearnos las dietas de eliminación, vamos a reformularlas, y les voy a dar algunos criterios míos, personales, que puedo estar equivocado o no, para prevenir o minimizar los efectos inflamatorios de las alérgenos alimentarios. Y después, a modo de resumen, vamos a ver, no voy a hablar de las patologías, sino nombrarlas, todas las patologías que terminan en mitis para tomar conciencia de lo que estamos hablando. Bien, en la primera parte, como dijimos, vamos a ver qué es una alergia alimentaria, pues siempre hablamos de alergia alimentaria como refiriéndonos a las proteínas en general, como si la proteína, una determinada proteína, sea un alergeno alimentario, vamos a ver que no es así. Después vamos a ver los mecanismos inmunológicos de la tolerancia a nivel intestinal, porque por ahí por donde entran los alimentos, vamos a ver el papel de la gliadina como alergeno alimentario, que yo lo que digo es que la gliadina es el primer alergeno con nombre propio, es un alergeno que tiene nombre y apellido. Y vamos a preguntarnos si existe la celiaquía en perros, porque no hablamos de celiaquía, los libros no la describen, pero sí vamos a ver que hay muchos papers que sí hablan de la presencia de anticuerpos, anticliadina en sangre, en pacientes con problemas alérgicos o gastrointestinales. Así que, bueno, ese es un tema que vamos a ver en detalle. Y después vamos a hablar de las dietas de eliminación tradicionales, vamos a hacer un repaso y el concepto de proteína novia. Ahora, en la segunda parte ya ahí nos vamos a meter de lleno en los alergenos que son de la reacción de Mediar, que también yo digo que son alergenos con nombre propio, y que la biografía lo llama Mediar Reaction Products. Lo pongo en inglés para que vayan aprendiéndose estos nombres porque en la biografía le van a aparecer como MRPS, y quiere decir los productos de la reacción de Mediar. Vamos a ver qué es la reacción de Mediar y qué papel tienen los aminoácidos y los azúcares, que siempre cuando hablamos de alergenos hablamos de proteínas, pero no, esta vez vamos a ver que los azúcares tienen una parte importante en la formación de los alergenos. Vamos a ver los mecanismos inmunológicos de la tolerancia, pero desde el punto de vista de la reacción de Mediar. O sea, como ahora ya los alergenos alimentares tienen nombre propio, vamos a ver cómo se unen a la mucosa intestinal y vamos a ver que en realidad hacen lo mismo que los tradicionales alergenos que nosotros mencionamos anteriormente. Y vamos a ver que esto no termina acá, sino que estos compuestos de la reacción de Mediar se absorben y tienen consecuencias en la salud de perrosidad. No es que quedan ahí en el intestino y se van con la materia fecal. No, se absorben a sangre y tienen consecuencias en la salud a nivel de todo el cuerpo. Por lo tanto, en base a eso, vamos a seguir con todo lo que ya dijimos antes y ahora pasemos a la parte de la visión tradicional de las alergenos alimentarias. Para esto remití a un libro que para mí es fabuloso, para los que son más jóvenes es un libro viejo, pero es uno de los pocos libros integrales de nutrición que hay que la empresa Hills lo regalaba en su momento. Yo fui un afortunado que lo pude tener. El que lo pueda conseguir en una biblioteca lo busca. Y básicamente es como una pequeña biblia de lo que es la nutrición y donde yo estudié y a partir del cual me formé en pequeños animales. Fue uno de los primeros libros. Otro era el manual de Linda Keyes, también de nutrición calina, pero bueno, es un libro de referencia muy importante. Y acá hay un capítulo, capítulo 14, donde habla del papel de las proteínas como alergenos alimentarios. Se llama reacciones adversas al alimento y ahí está tratado todo este tema. Aclaro que lo que vamos a hacer a ver de reacciones adversas son las reacciones inmunológicas. No vamos a ver otras reacciones como el nivel de saltos de estamina en un pescado o reacciones por una intoxicación alimentaria, por la toxina del estapioococos aureus o reacciones a conformación de corpuestos de genes y anemia en el caso de la ingesta de cebolla y ajo. O sea, vamos a hablar solamente de aquellas sustancias de los alimentos que generan una reacción inmunógena a nivel intestinal. Principalmente a nivel intestinal y después en otros tejidos. Bueno, ¿cuál es la definición que fija Hande acá? Bueno, que los principales energéticos son glucoproteínas hidrosolubre. Y acá ya mete la palabra gluco, o sea que no son proteínas, sino que son proteínas unidas a por lo menos una glucosa o un hidrato de carbono. Y habla de los pesos moleculares que van entre 10.000 y 60.000 altos, ¿sí? Que esto es algo que tradicionalmente se utiliza mucho para definir lo que es alergénico o no. Mayor a 10.000, un peso molecular mayor a 10.000 ya puede ser alergénico menor a 10.000. ¿Y qué dice? Que se mantienen estables frente al tratamiento con calor, ácidos y proteasas. ¿Sí? Que vamos a ver algo que también sucede en los compuestos de la reacción de Melial. Justamente el calor al revés, los potencian. Bien. Y acá, ¿qué se menciona de los alergenos? ¿Sí? Lo único que dice, o sea, no nos habla más de qué son los alergenos alimentarios. Simplemente nos mencionan que se encuentran una gran variedad de ingredientes. Y acá entonces nosotros decimos que, por ejemplo, en humanos los médicos relatan que presentan casos de gente que es intolerante al huevo, al maní, a la leche de vaca, pescado, soja y trigo. Que esto es en base a encuestas que se hicieron en humanos y donde se les preguntó a qué ingredientes son más alergénicos. ¿Sí? Es una apreciación clínica la que nos lleva a decir que una determinada proteína da alergia. Simplemente por el hecho de la respuesta clínica a determinada, a determinado antígeno alimentario. En este caso, a determinada proteína alimentaria. ¿Sí? Lo mismo en canino, se habla de la carne vacuna, del huevo, maíz, ave, soja, del barlacto, trigo, cordero, base, casi todos los ingredientes pueden llegar a ser alergénicos. Y en el caso de los venidos, el pescado, carne vacuna, pollo, ave, productos lácteos. Como verán, se repiten los ingredientes y tanto en humanos como en animales, la visión tradicional de los alergénos alimentarios es que son proteínas, ¿sí? O ingredientes. Hablamos de ingredientes, no hablamos de a nivel molecular, sino que hablamos en general que son proteínas y nos quedamos con ellos. ¿Sí? Bueno, en resumen, la mayoría de los alergénos alimenticios no pueden ser identificados con nombre y apellido, perdón, con una estructura química determinada. Bueno, vamos a ver qué pasa cuando un alergeno, ¿cuál es la visión tradicional? Cuando un alergeno llega a nivel intestinal. Y acá también tomo el libro de Han, saco, tomo prestado el libro Han, un esquemita simple, fíjense que acá menciona como antígenos, no sabemos qué son, ¿sí? Entran a la mucosa intestinal, atraviesan la mucosa intestinal y acá en este esquema bastante simplificado, yo acá lo complejizo un poco, aparece que esta es la respuesta normal o tolerancia oral. Vamos a ver cómo el intestino tiene una respuesta normal hasta en cualquier alergeno, ¿sí? Cuando entra un alergeno nuevo hay una tolerancia en la cual el sistema inmunológico detecta a ese alergeno y lo pone en guarda. Es como que le da un aviso, bueno, acá llegó esto, lo vamos a estar observando, vamos a ver qué hace esta sustancia que entró. Pero no genera una reacción alérgica inmediata, sino que simplemente sea noticia de que entró un alergeno al organismo. ¿Y cómo es ese mecanismo de tolerancia? Bueno, lo primero que ocurre es que el antígeno es tomado por la célula presentadora de antígenos que lo presenta a la célula linfocito T helper o cooperador, como dice acá, acá están representados tanto el cooperador como el supresor, el linfocito T supresor. Una vez que se presentó el antígeno al linfocito T helper, este activa las células B, ¿sí? A los linfocitos B, que finalmente se replican formando clones que van a ir a los tejidos y en los tejidos van a transformarse en células plasmáticas que ya tienen, están listas para reaccionar a futuro formando inmunoglobulina A. Pero en este caso, en el caso de la tolerancia oral, vemos que los linfocitos T supresores en realidad suprimen esa respuesta inmunológica, con lo cual ahí se corta la respuesta inmunológica y por eso se habla que hay una tolerancia oral ante ese antígeno que entró. Esto en la materia de inmunología de la facultad los que son estudiantes lo van a aprender, es lo básico, lo expliqué muy resumido a mi manera, espero que se haya entendido, pero esa es la primera respuesta que se produce ante la entrada de un alergeno. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando siguen entrando al alergeno, siguen entrando, siguen entrando a través del tiempo? Finalmente, el intestino dice basta, me cansé y ahí hace la respuesta inmunitaria, ¿sí? Produciendo esa reacción alérgica, que puede ser a nivel intestinal o como ya los linfocitos B están sensibilizados en todos los tejidos, puede dar respuestas inflamatorias en otros órganos, lo más común es la dermatitis, que es donde lo primero lo vemos, porque es lo más visible, el perro se empieza a rascar, hay eritemas, hay otitis alérgicas, entonces en esos casos es más sencillo verlo. En otros tejidos tal vez se están inflamando, como decir, el endometrio, o un glomédulo, o una articulación, la membrana similar de una articulación, pueden estar inflamándose, produciendo sustancias inflamatorias que van generando dolor, por ejemplo, pero no lo vemos. Lo que sí vemos es la piel, por eso en general hablamos, cuando hablamos de la enfermedad alérgica, mayormente nos referimos a la piel. Bien, y esta es la respuesta alérgica habitual. Pero fíjense, este esquema que es muy interesante, ¿y por qué se los pongo? También dejan, porque fíjense que muchos antígenos acá entran directamente, directamente a través de la célula C, M por endocitosis, ¿sí? Y acá vemos cómo, acá los linfocitos los ponen todos de un mismo formato, digamos, es bastante simple el esquema, pero me permite ver este esquema. Cómo los linfocitos sensibilizados pasan hacia el ganglio linfático mesentérico, y luego la circulación, en parte vuelven a la mucosia intestinal, donde van también produciendo un glomodiná local, ¿sí? Pero al mismo tiempo, fíjense cómo menciona que van las superficies epiteriales no gastrointestinales, y este es un concepto para mí muy importante, porque si no, perdemos de vista que todos los epitelios del organismo tienen sensibilizados sus linfocitos y listos para producir inmunoglobulina E, en cuanto vuelve a entrar esa alergia alimentaria. No es solamente la piel, no es solamente la intestina donde se generan esos procesos alérgicos e inflamatorios. ¿Sí? Bueno, ahí estamos exportando células plasmáticas a otros tejidos, a otros epitelios, perdón. Bueno, ¿y cuál es el papel de la gliadina? Sí, muchos de ustedes pensarán en gliadina, que es, tal vez ni siquiera lo conocen o lo escucharon en plan, pero como en la facultad no nos enseñaron que hay celiacio en perros, entonces directamente hablamos de que no existe, ¿sí? No hay celiacio en perros. Pero, ¿qué nos dice Han? Fíjense que estoy citando un libro del año 2000, ¿sí? Estamos hablando de ya 20 años de historia. O sea, esto no es nuevo, ya lo de la gliadina se sabía hace tiempo. ¿Sí? Bien, acá tenemos justamente la molécula, fíjense que es una molécula bastante compleja, inentendible para mí, ¿sí? Fíjense, acá tiene un grupo amino, acá otro, acá otro, tiene varios grupos amino. ¿Sí? ¿Y qué vamos a ver de la gliadina? Primero, lo primero que vamos a saber de la gliadina es que es primer alergeno con nombre propio, lo podemos identificar. Entonces, nos hace más sencilla la vida a los veterinarios porque ante un perro, un gato que es alérgico, lo primero que tenemos que eliminar son los TAC, ¿sí? Todos los cereales que contienen este alergeno, ¿sí? Que se encuentra en el gluten, obviamente. Así que, en este caso es bastante sencillo. ¿Y qué es? Es una prolamina del gluten que también se encuentra en el gluten, perdón, del trigo, avena, centeno y cebada, ¿sí? Los famosos TAC, que el humano está recontrasabido, pero que no le damos bolilla en perros. Yo digo, ¿por qué no le damos bolilla? Si es un potencial alergeno. Y ahora lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Por qué le tenemos que dar importancia? Y fíjense, es un polipéptido de 15.000 datos. Otra vez el tema del peso molecular en relación a la capacidad de generar alergia. ¿Existe la celiaquía en perros? Entonces, en este libro del año 2000, ahí menciona que la celiaquía puede estar en determinado zéter irlandés por una predisposición genética de raza, ¿sí? Como le echamos la culpa en este caso a los genes, ¿sí? No al ambiente. Entonces, bueno, lo dejamos pasar. Supongamos que es solamente un problema de los zéteres. Pero, ¿qué dicen otros papers más recientes? ¿Sí? Ah, ¿y qué otra cosa que dice? Que en caninos, en este libro, los anticuerpos, que es antigliadina, se presentan como que tienen, pero menos que en los humanos. Eso es lo único que menciona Hand en este libro. ¿Sí? Pero, bueno, ¿qué dicen otros artículos más recientes? Desde el año 2006, un poquito después. Fíjense, evidencia de anticuerpos, antigliadina, transaglutaminasa en suero de perros afectados con enteritis linfoplasmosítica. ¿Sí? Enteritis linfoplasmosítica es la famosa enfermedad inflamatoria intestinal o enfermedad perdedora de proteínas, como quieran llamarla. Pero, básicamente, en estos casos tenemos hipoalbuminemia, inflamación dentro de las capas del intestino. Estamos realmente en un pleno sortigo con corticoides. Bueno, realmente, si tenemos una enfermedad inflamatoria intestinal y la causa es este albergelo, más vale que ya eliminemos a todos los que son los TAC. Bien. Fíjense lo que dice en el resumen, en la discusión, ¿no? Que en 49 perros que tenían enteritis linfoplasmosítica se encontró que tenían anticuerpos anticliadina en el 100% y antitransglutaminasa en el 75%. Si vamos a otros papers, este es más reciente, de 2016, y fíjense cómo acá habla de un caso de sensibilidad al gluten presentivo en un border terrier, pero habla de un desorden multisistémico. ¿Sí? ¿Y qué se vio en este caso? Que en el border, lo describen como el primer caso de un border terrier que tenía una combinación de síntomas neurológicos, atopía y resultados positivos, serológicos positivos, a los anticuerpos antitransglutaminasa y antigliadina. ¿Sí? Lo mismo que en el anterior. Nada más que en este caso, los síntomas eran neurológicos y alérgicos. ¿Sí? Pero a su vez tenían signos subjetivos de enfermedad gastrointestinal con cambios patológicos que respondían a una dieta libre de gluten. O sea, tanto los síntomas neurológicos como digestivos, incluso alérgicos, desaparecían en cuanto le daban una dieta libre de gluten. ¿Sí? Por eso que estos autores sus sospechan o pueden llegar a decir que hay una sensibilidad al gluten en esta raza. Allá son dos papers que hablan de lo mismo. ¿Sí? Y esto de que es importante, que es el concepto que yo les trato de transmitir, que si hay enfermedad inflamatoria intestinal causada por alérgenos, esos mismos alérgenos pueden predisponer a otros epíteles a inflamarse. ¿Sí? O a otros órganos, con lo cual hablar de una enfermedad multisistémica es apropiado en un cuadro de alergias. Bueno, vamos a hablar de las dietas de eliminación tradicionales. En general la biografía habla de ingredientes limitados, de alta digestibilidad, equilibrada. Utilización de proteínas nobles, ahí está el concepto de proteínas nobles, o sea, proteínas no ingeridas anteriormente. Por ejemplo, cordero, puede ser el pescado, o sea, proteínas que normalmente no están en los alimentos balanceados, que es lo que más consumen los perros. Aunque cada vez más le estamos dando todo tipo de proteínas, y al aparecer alimentos balanceados con proteínas nobles, con el tiempo se pueden hacer alergias y pasar proteínas. O sea, eventualmente en esta visión tradicional. ¿Sí? Y bueno, y acá obviamente, bueno, el pollo no sería, el pollo en este caso no sería realmente una proteína nobles, pero por ejemplo carne de pavo, venado, conejo, pato, bueno, esto es lo que habla la cordero, pescado, puede ser casi cualquier carne, ¿sí? Que no haya comida, ¿sí? Y obviamente el gluten no, o sea, el gluten es el más fácil de eliminar. Bueno, ¿qué son las dietas? ¿Qué tipo de dietas de eliminación hay? Y acá vamos a la bibliografía que nos da Royal Canning. Esta enciclopedia la hizo especialmente Royal Canning, muy completa, con autores, investigadores, con rigor científico. ¿Y qué nos dicen de las dietas de eliminación? Que pueden ser caseras, ¿sí? Que pueden ser comerciales, obviamente, Royal Canning nos va a decir que las dietas comerciales son apropiadas, con ingredientes limitados, o por ejemplo, recuerdo en los 90, Eucanuba, que tenía un alimento que se llamaba FP, los más viejos lo recordarán, porque era fish and potatoes. O sea, la proteína era de pescado y los almidones eran de papa, no era grain free, digamos. Ese fue uno de los primeros alimentos con ingredientes limitados que yo conozco. Bien, y también, más recientemente, utilizar proteínas hidrolizadas. Y acá otra vez el concepto de bajo peso molecular. O sea, yo agarro una proteína, la hidrolizo a un tamaño tan pequeño de polipéptidos y péptidos que no son reconocidos por el sistema inmunitario y son digeridos aminoácidos y chau, listo, no hay ningún problema. Vamos a ver que esta visión se contrapone a lo de los alérgenos alimentarios. Perdón, que esta visión se contrapone al tema de la reacción de mediar y los alérgenos alimentarios que son producto de esa reacción de mediar. Bien, ¿y qué nos dicen? Bueno, en general tenemos que estar 3 a 4 semanas con esta dieta de eliminación en caso de gastrointestinales, y 2 a 3 meses en casos dermatológicos, ¿sí? Supongo que basado en la experiencia de la investigación de la propia empresa. Y en general, cuando termina ese periodo, lo que hacemos para demostrar que realmente era alérgico a ese componente, se lo reponemos y ahí tendría que manifestar de vuelta los síntomas. Que no sé si tiene sentido volver a presentárselos, se podría hacer, pero eventualmente uno puede salir con esa proteína nueva y no necesariamente volver a demostrarlo. Bien, ahora, ahora sigue la segunda parte de la charla, que es que nos tenemos que hacer esta pregunta. ¿Qué hay de nuevo en la actualidad sobre alérgenos alimentarios? Y si realmente hay un cambio de paradigma, ¿sí? ¿Tenemos que seguir pensando que los alérgenos son proteínas? ¿Hablar de ingredientes? ¿O tenemos que empezar a hablar más finamente a nivel molecular? O sea, de sustancias, como en el caso de la gliadina, ¿no? Que daba como ejemplo de una sustancia que es alérgica per se. Bien, entonces, vamos a ver, acá, fíjense, yo siempre trato de justificar todo con paper, con biografía, y lo que me abrió la cabeza, yo hace unos años ya me hacía ruido el tema de reacción de melliar, se había escuchado, y me puse a investigar un poco, y que me encontré con esta tesis de 100 páginas, me costó mucho tiempo leerla, difícil de entender, ¿sí? De esta doctora española, Silvia Pastoriza de la Cueva, en realidad no es médica, creo que es bioquímica, y que publicó su tesis sobre la reacción de melliar. O sea, 100 páginas hablando de reacción de melliar, y cómo la relación de estos compuestos avanzados de la reacción de melliar sobre el metabolismo gastrointestinal. Realmente un lujo, está en internet y lo pueden conseguir si quieren meterse en la profundidad de lo que es la reacción de melliar. Bueno, vamos a ver, ¿qué es la reacción de melliar? ¿A qué llamamos reacción de melliar? O sea, en esta reacción lo que vemos, y por eso lo pongo primero que todo, que se forman compuestos, ¿sí? Y estos compuestos le decimos productos de la reacción de melliar, ¿sí? O melliar Reaction Products, por las siglas en inglés, MRPS. Yo pongo mucho las siglas en inglés porque así van a aparecer en los papers. MRPS. ¿Sí? Bueno, ¿a quién le, quién es melliar? Bueno, melliar es este hombre que en 1912, hace casi 100 años, descubrió esta reacción. A veces yo me pregunto, ¿cómo puede ser que este hombre la descubrió hace tanto tiempo y recién ahora nos enteramos de que existe y que puede tener complicaciones para la salud? ¿Sí? Seguramente se sabía mucho esto antes, pero nunca se despertó de interés. Ah, bueno, ahora sí. O por lo menos me llamó la atención a mí. Y estén atentos a esta definición y este es el centro de la charla que estoy dando. ¿Sí? Entender que la reacción de melliar es la combinación química, ¿sí? Entre un grupo amino de un aminoácido, péptido o proteína. O sea, el concepto de alergia a la proteína, a una proteína entera, ya no va más. O sea, puede ser un solo aminoácido que ya forma un compuesto de la reacción de melliar. Puede ser un péptido o puede ser una proteína entera. Entonces, es la unión entre el grupo amino de un aminoácido, péptido o proteína, y el grupo carbonilo, ¿sí? De un azúcar reductor o lípido oxidado. Usted me va a decir, bueno, basta de química, no quiero saber nada. Bueno, tenemos la obligación como veterinario de saber un poquito de estas cuestiones químicas porque son claves para relacionarlo después con la salud del animal. ¿Sí? Entonces, acá estamos hablando de azúcares, estamos hablando de lípidos, y estamos hablando de proteínas. O sea, que en definitiva esta reacción se puede formar entre cualquiera de los nutrientes que normalmente hay en un alimento. ¿Sí? Esta definición se repite, palabra más, palabra menos, en toda la biografía que consulté. Y esta reacción da lugar a una cascada de reacciones químicas. No es que ya está, se unió un grupo amino con un azúcar y ya formó un producto y ya está. O sea, no, se siguen uniendo esos compuestos a nuevas proteínas y forman nuevos compuestos y así forman una cascada hasta que finalmente forman los Advanced Mylial Reaction Products o Advanced Glycation End Products. Glycación justamente es la unión de un, es esto mismo, la unión de un azúcar, por eso el glico, con el grupo amino. Entonces, Advanced Glycation End Products, ustedes lo van a ver como AGEs. Por eso van a ver que más adelante hablo de AGEs. Bueno, me estoy refiriendo a esto. Fíjense, les nombro un par de estos compuestos. ¿Por qué? Me la doy melanoidina. Melano es pigmento. ¿Qué pigmento vemos en la reacción de Meliard? El marrón, el famoso empardamiento. Cuando está rico, cuando está deliciosa esa carne del asado, está 10 puntos. Cuanto más crocante, cuanto más quemadito, bueno, más cantidad de melanoidinidad tenemos. ¿Qué pasa con esas melanoidinas? Se absorben la sangre. ¿No sirven para algo? No, no sirven para nada. Y fíjense, la carboximetilisina también la menciono porque fíjense que interviene la lisina. Otro aminoácido esencial que se inmola y lo perdemos. O sea, en esa parte marrón que vemos, si está la lisina, está no absorbible porque está formando compuestos como la carboximetilisina. Vamos a ver que es el aminoácido que más se pierde en la reacción de Meliard. Y por eso se dice que la lisina es termosensible. ¿Por qué es termosensible? Porque justamente forma compuestos de la reacción de Meliard. Y vamos a ver por qué. Bueno, acá, básicamente, lo que hacemos es ver la parte química, el grupo amino de una proteína, con el grupo carbonilo de, en este caso, la glucosa. Puede ser la fructosa también. Y forman una base de GIF, o el dimina, que menciono acá. Y ahí ya tenemos un primer compuesto. ¿Sí? Ahí, fíjense, la unión final que producen entre estos compuestos. Bien. ¿Cuáles son los aminoáceos más afectados? Como dijimos, es la lisina. ¿Sí? Y fíjense que acá está el grupo amino terminal, el grupo carboxilo de ese aminoácido, el carbono central que forma, ¿cómo se llama?, un residuo. Y fíjense que la lisina es un residuo más largo, que tiene un mástil, formado por grupos metilos, y después, al final, lo que presenta ahí es un grupo amino, como si fuera una bandera flameando, con lo cual, la lisina queda demasiado expuesta, porque tiene ese residuo, tal cual mástil y bandera, diciendo, ahí, acá estoy, vengan por mí. Y es por eso que la lisina es uno de los aminoácidos que más se destruye con la cocción de los alimentos. Y por eso es importante una cocción moderada de los alimentos. ¿Sí? Sabemos que es termotensible y es el aminoácido más afectado. Otro que le pasa lo mismo es la arginina. Si ustedes ven, también tiene un residuo con muchos grupos metilos, cual mástil, y finalmente tiene un grupo guanidina, que es donde interactúa con los azúcares. ¿Sí? Ahí tenemos los grupos que ya vimos antes, y vemos que esta etapa es reversible. ¿Qué es lo que les digo? Cuando hay una cocción moderada, donde la carne se pone gris, pero todavía no se puso un arroz, en una de esas, estos compuestos pueden ser reversibles, podemos recuperar alguna lisina o alguna aminoación que si no se iba a perder, irreversiblemente. ¿Sí? Y es lo que se da en la, bueno, como dije, en la cocción inicial. Pero fíjense, acá vamos a tener una etapa temprana, que es la unión primaria entre el hidrato de carbono y el grupo aminoácido péptido o proteína. Y después ya se dan una cascada de reacciones químicas, que no interesa verla en detalle, y vamos a pasar a la etapa final o avanzada, donde están las melainoidinas que dijimos. ¿Sí? Y vamos a, estos son los llamados en la etapa final, compuestos avanzados de la reacción de meliard o ACHIS, Advanced Glication and Products. ¿Sí? O compuestos avanzados de glicosilación. ¿Y cuáles son? Bueno, uno que vayan escuchando, porque lo van a haber repetido en los papers, es el hidroximetilfurbural, que en humanos es muy común en el café. El café tiene mucho de esto. Y incluso vamos a ver en los alimentos balanceados. Se analiza y se busca este compuesto. Carboximetilicina, como dijimos. Pirralina, Pentocidina, fíjense que hay un montón. Son interminables. Y este me interesó porque están las papas fritas, la acrilamida. ¿Sí? Son compuestos de la reacción de meliard, que se acumulan bastante en las papas fritas, así que ojo, no comer muchas papas. Y finalmente las melainoidinas, que es la que le dan el pigmento marrón a los alimentos. ¿Y qué pasa en el organismo? Bueno, en el organismo también se forman estos compuestos, pero a temperatura corporal. O sea, no por una cocción. Y esto se da en la diabetes. Como entra glucosa al opagote y hay resistencia a insulina, bueno, se terminan formando compuestos como la hemoglobina glicosa y la fructosamina, que lo conocen ustedes cuando, sobre todo los endocrinólogos y los diabetólogos, cuando mandan a ver el historial de glucosa en sangre. Entonces, la hemoglobina como proteína se une a la glucosa, forma la hemoglobina glicosa y la fructosamina, es también la fructosa que circula en sangre que se une a un grupo amino de un péptido o proteína. Y estos compuestos obviamente los tiene que metabolizar el organismo y pueden ser dañinos. Bueno, acá les muestro otra cascada, ves, hay ya acá, propagación e iniciación, donde vemos a la lisina como aminoácido preponderante. Simplemente lo puse por esto, para que vean cómo se van formando los distintos compuestos. Acá está la base de SHIFT, acá productos de Amadori, deoxiglucosona, glioxal, carboximetilicina, pirralina, y ahí se van formando todos los compuestos. Bueno, ahora, ¿qué pasa con respecto a la reacción de Meliard y la inmunogenicidad? En este artículo, ahí vemos que dice la influencia de la reacción de Meliard en la inmunogenicidad y a la regenicidad de las proteínas del alimento. Cuando vi este paper, me puse a leer de lleno, porque dije, wow, me abrió el coco, ¿sí? Y es parte de la biografía que yo pongo, esta es de Odorowicz, van a ver que se repite mucho, porque realmente es la base de este y otro artículo de la autora, la base para entender lo que es la reacción de Meliard. Entonces vemos que acá ya hay una relación entre la reacción de Meliard y los alergenos de los alimentos. Y fíjense, acá vemos los mecanismos inmunológicos de tolerancia intestinal muy similar a lo que veíamos en el HAP. Pero, ¿qué cambiamos? En vez de poner antígenos, acá hablamos ya de MRPS, Meliard Reacción Products, ¿sí? Y que es de estos triangulitos, en vez de ser antígenos a secas, ahora tienen nombres propios. Y vemos acá cómo está la célula presentadora de antígenos, es una célula dendrítica, que fíjense que esas patitas lo que hacen es incluso meterse entre las uniones estrechas entre las células e ir a captar estos alergenos. Siempre lo presentan a la célula T cooperadora o helper y si hacemos tolerancia al comienzo no pasa nada, el linfocito T-helper 1, ¿sí? Y el supresor que marca la tolerancia. Y en cambio, si hay un proceso alérgico, como ya entró anteriormente, se forma un TH2, un linfocito T-helper 2, que forma un clon de células que van a producir inmunoglobulinae en los tejidos, se van a unir a las células mastocíticas y se van a desgranular estas células y van a producir sustancias proinflamatorias. Fíjense, el mecanismo es exactamente el mismo, nada más que ahora la alergia no tiene el nombre propio. Y ahora pasemos a los alimentos balanceados de mascotas para que vean que los alimentos balanceados de mascotas también, al igual que cualquier comida casera, tienen productos de la reacción de meliar. Y fíjense que también, cómo el procesamiento de los alimentos balanceados afecta el valor nutritivo y la salud. Lo puse por eso, porque estamos hablando que esto compuesto a la reacción de meliar nos producen reacciones alérgicas, pero además perdemos a la lisina y otros aminoácidos, o sea, la excesiva coacción nos lleva a eso, y además nos afecta la salud inmunológicamente y como vamos a ver también con otras patologías. Y este, fíjense, cómo los aging entre los organismos generan todos unos eventos fisiológicos y patológicos importantes. Acá vemos cómo se liberan al intestino, si nos vamos al lado derecho de este esquema, vemos cómo los alergenos se absorben por sangre y tienen receptores, fíjense, cómo interactúan con receptores específicos para las células inmunológicas, incluso receptores para la manosa. Cómo se produce la activación de las sustancias citotóxicas y finalmente cómo se desarrolla la inflamación y alergia. Por el otro lado vemos cómo van al hígado, donde pueden ser metabolizados en el hígado, o sea, tenemos que trabajar al hígado, y finalmente son eliminados en la urina. Ahora, lo que nos falta ver es el otro lado de este esquema, que es cómo estos compuestos contribuyen a elevar el estado oxidativo, fíjense ahí cómo va citando distintos artículos, contribuye a la metainflamación, que es básicamente la inflamación crónica, y al cáncer en perros, se asocia a enfermedades cardiovasculares, asociación a demencia, envejecimiento y síndrome metabólico, esto debe ser más de humano, porque el síndrome metabólico es un síndrome en el cual hay inflamación multisistémica causada por sustancias proinflamatorias como la interrauquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Y acá vemos cómo hay interacción entre estos compuestos con las proteínas de la sangre, con inducción de naturalización de proteínas en los tejidos y su disfunción, promoviendo a la injuria y el envejecimiento, sobre todo en el sistema nervioso. Entonces, con esto vemos que no solamente provoca enfermedades alérgicas, sino incluso hasta puede provocar este relacionado con cáncer. Bien. ¿Qué otras cosas podemos decir de estos papers que me llamó la atención? Uno, que en los alimentos enlatados se encuentran mayores niveles que en los alimentos extrusados. Si yo no soy amigo de los alimentos enlatados, porque obviamente tienen que ser sometidos a temperaturas de esterilización muy altas. Y además tienen, esto es algo mío, mayor cantidad de aditivos, como son alimentos húmedos, tienen que evitar el desarrollo de hombos, por eso se le agregan aditivos como el sorbato o el potasio, que en realidad es un azúcar, y en el caso de los gatos, los azúcares los queremos lejos. ¿Sí? Por riesgo de diabetes. Así que yo no soy muy amigo, si quieren darle algo fresco, prefiero que le den un pedazo de carne, antes que un enlatado. Si es un gato que tiene que hidratarse, pasamos directamente a la comida casera. Y fíjense, con el hidroximetril fosforal, que se lo mide mucho en alimentos balanceados, vemos que la concentración, o sea, los niveles son similares en los alimentos procesados humanos, pero medidos en miligramos por kilo, fueron 122 veces más altos en perros y 38 veces más altos en gatos. Piensen que estos son perros y gatos, pesan, salvo en Grandanés, que tal espesa como yo, que estoy en 72 kilos, el resto de nuestras macostas pesan muy poquito, y nosotros le enchufamos cantidades industriales a estos productos. Así que cualquier pequeño aumento proporcional estamos dando mucho más que lo que podemos superarnos nosotros mismos. A ellos les damos mucha más cantidad de estos compuestos que a nosotros mismos. Bueno, ahora vamos a replantear las dietas de eliminación. Bueno, ¿pueden los desbalanceados actuales que promocionan una proteína nobel garantizar que no haya contaminación cruzada? ¿Pueden? Bueno, en realidad los alimentos deberían justamente garantizar, o decirnos, nos deberían asegurar que poseen en su proceso de producción procedimientos, fue medio redundante acá, procedimientos para evitar la contaminación cruzada, con otras proteínas utilizadas en un lote anterior. ¿Sí? Obviamente, si vos anteriormente produciste un lote y no hiciste una limpieza exhaustiva, puede haber, llegar a tener una contaminación cruzada. Entonces es importante que en todo caso, ese procedimiento tiene que ser anterior. Primero se hacen los procedimientos de alimentos libres de gluten con proteína nobel, y después en todo caso elaborar un alimento que contenga gluten. Después, también deberían asegurarnos, si no, que tienen líneas de producción separadas, que tienen una línea exclusiva para este tipo de alimentos con proteína nobel. ¿Sí? Y finalmente, en realidad, si pudieran garantizar, deberían estar expresados en el costo, el costo es mucho mayor, teniendo en cuenta que vos tenés que usar una línea exclusiva, una línea separada, o tenés que hacer un procedimiento especial que lleve a mano de obra, limpieza, para evitar esa proteína de gluten, por ejemplo, que contamine la elaboración de este alimento con proteína nobel. Bueno, es un viejo concepto lo de proteína nobel, y para mí, con lo que vimos de reacción de meliard, es un concepto viejo, porque ya no es la proteína lo que genera la alergienicidad, salvo en el caso de la gliadina, sino que es la unión de glúcidos o grasas oxidadas con un péptido aminoácido, o sea, hasta un solo aminoácido unido a una glucosa forma estos compuestos que pueden ser alergénicos. Entonces, ya el concepto de proteína nobel no va más, sino que, para mí, el nuevo concepto sería el de cocción moderada para limitar las alergiencias alimentarias, ¿sí? Y usar una realidad casera. Acá los compuestos son alergienos no específicos de una determinada proteína animal o vegetalera, lo que le decía, con excepción de la gliadina del gluten, ¿sí? Y esto es, otra vez hay que decirlo, todos los ingredientes cocidos tienen MRP y AGEs, ¿sí? Béliar, Reaction Products y los AGEs. Que tardé mucho tiempo en pronunciarlo bien, ¿eh? No creen que me sale fácil, son palabras difíciles de acordarse. Bien, y los balanceados con hidroalizados proteicos, también, ¿qué hacemos con eso? ¿los utilizamos o no los utilizamos? Y en realidad, la empresa debería garantizarnos que en el proceso de cocción estos polipeptidos no forman compuestos de la reacción de medial, porque por más que tenga un peso molecular de menor a 10.000 Dalton, esos peptidos pueden tranquilamente formar compuestos de la reacción de medial. Entonces, no hay garantía de que ese alimento sea libre de reacciones alimentarias, ¿sí? Se recuerda, esto es importante, no es que ya sea, es por eso bueno que se le dice hipoalergénicos, pero sería interesante saber tener esta información, con lo cual, tampoco nos garantiza un hidroalizado proteico que no haya reacciones alérgicas. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿cuáles son los criterios para la prevención y moderación de los efectos de las alergias alimentarias en la salud de perros y gastos? Bueno, el principal criterio es número uno, pero esto lo aplico para cualquier dieta de cualquier animal. Si la dieta debe ser restringida, tenemos que hacer el cálculo de calorías exactas en función de la vida sedentaria que llevan los perros, que en la mayoría de los casos es sedentaria, ¿sí? Y darle poco. Si restringimos las calorías, vamos a estar restringiendo también cuantitativamente la cantidad de alergios alimentarios que entran y por eso va a haber una, entre comillas, intoxicación menor, ¿sí? Entonces debemos hacer una reducción cuantitativa de alergios alimentarios. Criterio dos, ¿sí? Solo dieta casera. Lo ideal, si tenemos un perro, ni hablar, si tiene enfermedad, ¿cómo se llama? Enfermedad inflamatoria intestinal, pero en cualquier reacción alérgica, artritis, cualquier proceso inflamatorio crónico de un animal, si pueden, pásenlo a dieta casera. Y puede haber excepciones, ¿por qué digo puede haber excepciones? Es donde digamos, bueno, no sigamos con balanceados, porque muchas veces, a veces el mismo dueño cambia porque le comentaron, porque le dijeron, porque el veterinario le recomendó uno y la pegamos. Resulta que cambiamos de alimento balanceado y el perro hondo, bárbaro, el pecado normal, no tiene alergia, anda a 10 puntos. En ese caso soy más criterioso y digo, bueno, es como esas otitis, no otitis, esos oídos que tienen secreción marrón relativamente abundante, pero pasa el tiempo y no tiene otitis y no está inflamado el oído. Yo ahí soy más cauteloso y no ando escarbando, no le digo al dueño sacarle la secreción y limpiando, porque en realidad lo que voy a hacer es generar más inflamación. Entonces, cuando hay un equilibrio en el organismo en el cual, por alguna razón que tal vez desconocemos, un determinado alimento balanceado está comiendo ese alimento, no come otra cosa y el perro clínicamente está equilibrado, no hay síntomas, sigamos con ese alimento, después veremos, ¿sí? Pero, en todo caso, podemos hacer un seguimiento por análisis de sangre, ver cómo está la albúmina, ecografías abdominales, podemos ir monitoreando a ese paciente, pero si anda bien, esa es la excepción. Bueno, ¿cuál es la ventaja de una dieta casera? Podemos regular el grado de cocción del alimento, ¿sí? En el balanceado no sabemos cuánta temperatura le aplicaron durante cuánto tiempo, en realidad es cuántas calorías, no es tanto, puede ser baja temperatura mucho tiempo, que es exactamente igual a alta temperatura poco tiempo, ¿sí? En definitiva es la cantidad de calorías aplicadas. En cambio, nosotros, el bifecito, vuelta y vuelta, cortamos al medio, si ya deja estar rojo en el centro, listo, ya está cocinado, evitamos que esté marrón y listo, ¿sí? Pero en los alimentos balanceados, no hay garantía de contaminación cruzada, es lo que dijimos, me dicen que tiene solamente cordero, bueno, ¿y cómo sé? O sea, tenemos que confiar mucho en la empresa de balanceado para que digan, no, me mostraron un trabajo de investigación donde, bueno, listo, les creo, pero si no, ante la duda, vamos a cocinar nosotros el alimento, nuestra propia dieta casera. y no hay garantía de que no se formen otra vez, siempre que hay cocción de alimentos se van a formar estos compuestos. Criterio 3, bueno, cocción moderada de los ingredientes casera, es lo que les decía antes, ni rojo ni marrón, o sea, cocinar solo lo suficiente para obtener carnes de color gris, en el caso de las carnes rojas, y blanco en las carnes blancas, ¿sí? evitemos el color marrón, o sea, que tenemos que estar cocinando, mirando, no podemos dejar el bife que se cocine solo, ni hablar, no se pone negro, ¿no es cierto? Bien, el criterio 4, ¿qué ingredientes utilizan? Bueno, alta digestibilidad, saludables y variados, básicamente, los ingredientes que yo recomiendo son los mismos que recomiendo para un perro normal, o sea, en mis dietas caseras no doy ingredientes raros o específicos, son siempre los mismos, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles. Entonces, ¿pero qué hacemos? El concepto de restricción ya lo tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Elegir, en estos casos, si elijamos un, para no sobrecargar, elegimos un solo ingrediente, ¿sí? Pollo, el que quieran. Si quieren, una proteína novel, algo perfecto, pero lo más importante es cantidad restringida y poca cocción, ¿sí? Y después, a medida que van pasando las semanas de una semana a otra, podemos eventualmente, a la semana, dos semanas, tres semanas, lo que el clínico decida, ir agregando una nueva proteína. La siguiente proteína que yo siempre arriesgo es la del huevo, porque el huevo tiene la yema y la yema tiene una grasa que es fundamental que es la fosfatidilcorina, que es un excelente emulsionante de las demás grasas. con lo cual, con lo cual, si tengo un paciente con enfermedad intestinal con esas grasosas que tiene diarreas, lo que tenemos que hacer es que esas grasas del alimento se absorban bien y para que se absorban bien necesitamos una muy buena emulsión, con lo cual, no puede faltar la yema de huevo en la dieta de un perro. Y la albúmina del huevo, obviamente, excelente calidad de aminoácidos, es el concepto de alta digestibilidad. Bien, lo mismo con las verduras, o sea, le pueden dar variedad, le pueden darles papa, zapallo, no es atarse a una determinada verdura, por ejemplo. Pueden empezar con zapallo y siguen con papa o empiezan con zapallo, zapallito, los tubérculos que ustedes quieran. Y obviamente, no utilizar cereales, los lácteos, ya varias veces los repetí, la caseína de la vaca de leches europeas aumenta la mucosidad intestinal, detiene el tránsito intestinal y está identificada con inflamación intestinal. Al que quiera le pasa el paper respectivo. Salvo la ricota porque por la ricota es el suero de queso, o suero de leche, como quieran llamarlo, en el cual hay globulinas y albúminas, pero separadas de la caseína. La caseína queda toda en los quesos que son muy ricos de góminos. Así que cereales por la guleadina, obviamente no, los eliminamos. Y bueno, no atarse a una única proteína animal porque el concepto de proteína no lo desarticulamos, porque toda proteína puede ser alergénica. No utilizar productos industrializados de humanos, y acá hablo de polenta, fideos, pan, galletitas, a la miércoles, incluso yo de los almidones los doy con los tubérculos. Eventualmente si quieren arroz integral, pero polenta no tiene valor nutricional, es glucosa con algo de proteína, así que no. El arroz integral porque me interesa más por la fibra que por los mismos almidones. Así que necesitamos pocos almidones en la dieta de un animal que con los tubérculos ya no sobran. Y bueno, acá la dieta es a base de carne, huevos, tubérculos, aceites, obviamente yo prefiero chía, lino de pescado, eventualmente oliva o coco, salteado, pero no girasol y maíz porque ya tenemos mucho omega 6 en las carnes, en el huevo, en los vegetales, o sea, estamos inundados omega 6, lo que tenemos que aumentar son los omega 3. No va a dar eficiencia de ácido linionérico porque no le echan el chorrito de aceite de maíz o girasol, ¿sí? E incluso el chía y lino tiene ácido linionérico. Bien. Y en menor cantidad leguminosas y verduras de hojas eventualmente si sus perros comen leguminosas, o sea, arvejas, chauchas o aporotos en moderada cantidad dentro de un total de verduras, ¿no? Y acétera y espinaca en los pacientes obesos para diluir calorías bien cocidas en poca cantidad bien picaditas. Bueno, fíjense, por terminar el tema de los criterios de alimentación, nunca hablamos cuando hablamos de alergios alimentarios y de perros alérgicos nunca hablamos de si están obesos o no y eso es clave porque o el paciente obeso no solamente tiene tejidos inflamados por las reacciones inmunológicas de los alergios alimentarios sino que muy probablemente al igual que ocurre en humanos le dan esta cita, ¿sí? Perdón. Los tejidos también están inflamados porque el tejido brazo produce estas dos sustancias que son citoquinas, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa, ¿sí? Que producen el tejido brazo y en humanos están recontraestudiados, estudiados como sustancias pro-inflamatorias. En los animales se vio que están en menos cantidad. Si no se vio una reacción similar a la de humanos pero es importante si en humanos está faltan tal vez trabajos de investigación que investiguen este tema debería investigarse más este tema de las interleuquinas del tejido brazo como afectan a los pacientes obesos, ¿sí? Entonces en este caso hay doble inflamación y podríamos decir que un perro obeso o un gato obeso está inflamado en términos generales. Bueno, y acá vamos a obtener primero que todo diferenciar lo que son los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal o síntomas gastrointestinales crónicos y acá como bien les puse esto es un desafío terapéutico porque todos sabemos que esos pacientes pueden estar hoy defectando normal estamos contentos y a los dos días nos hacen unas diarreas tremendas y se nos vienen abajo tienen y pueden llegar a tener hipoalpubinemia que son de mal pronóstico realmente es un desafío terapéutico porque tenemos que andar mejor si le damos corticoides y antibióticos para controlar la flora patógena pero en cuanto se los sacamos otra vez pueden volver a tener síntomas entonces realmente es un desafío y la hemoglobografía indica que es de mal pronóstico y muchos animales no se recuperan incluso entran incatexia pero en general seguramente varios de estos pacientes fueron obesos esto hay que tenerlo en cuenta bueno ¿qué hacemos? bueno acá más importante que todo es hacerlos adelgazar si los hacen adelgazar ahí con solo hacerlos adelgazar ya van a estar viendo una mejora de síntomas seguramente porque el tejido brazo produce menos cantidad de interleuquinas y estamos reduciendo al mismo tiempo la cantidad de alergenos ¿sí? o sea en ese sentido tenemos que aplicar estas fórmulas que tenemos acá que es las calorías de reposo de un perro poco activo digamos multiplicado por un factor que es de 0.6 acá me bueno me faltó la coma de 0.6 ¿sí? le sacamos un 40% de energía y ya con eso con una dieta bien restringida bajamos la cantidad de alergenos alimentarios y ya estamos haciendo muchísimo ¿sí? y tal vez ya con hacerlos adelgazar vamos a tener una buena una buena respuesta además de prevenir la diabetes ¿no? que está a la vuelta de la esquina en un paciente obeso y en el caso de los síntomas sin síntomas gastrointestinales alergias de tipo de piel bueno ahí tenemos más tiempo y podemos hacer una reducción más gradual de peso ¿sí? incluso acá puse este factor de 0.6 lo aplicaría también a los pacientes obesos sin síntomas gastrointestinales y tal vez en determinados casos que tengan inflación intestinal aguda y obesos tal vez hasta un 0.5 no vendría mal en pacientes muy obesos ¿sí? es una restricción calórica mayor no se hagan problemas por eso no va a tener ninguna descompensación por bajar rápido de peso ¿sí? pero siempre en ambos casos dieta casera ¿sí? dieta casera por favor ¿sí? y el tema de los porcentajes de proteína no menos del 32% en perros y 40% en gatos ¿sí? las proteínas bien altas no queremos que se consuman las masas musculares no queremos que se consuman las masas musculares como uso de energía por eso como le restringimos las calorías tiene que haber una alta proporción de proteínas y bajos almidones si pueden hacer estas recomendaciones de porcentaje para los animales normales ideal sería también que puedan dar esos mínimos no son mínimos son óptimos en vez de mínimos están mucho más por debajo bueno en el caso de pacientes sin sobrepeso acá también es un desafío terapéutico en el caso de enfermedad inflamatoria intestinal porque ahí incluso están con el peso subnormal pero recuerden siempre ver si estos pacientes tuvieron obesidad antes porque muy probablemente fueron pacientes obesos empezaron con síntomas gastrointestinales y ahí adelgazaron ¿sí? con lo cual el desafío es exactamente el mismo y en el caso de que no hay síntomas gastrointestinales crónicos ese es el otro caso ahora vamos a ver siempre me olvido cómo vienen los clics no me acuerdo de todos en el caso de enfermedad inflamatoria intestinal bueno una dieta casera libre de gluten ¿sí? con incorporación gradual de interiores de a uno de por beca a quince días o veinte días como quieran de alta digestibilidad y variados ¿sí? lo más importante es restringir calorías y dar una dieta casera empezar con un ingrediente y después vamos agregando variedad a medida que evoluciona correctamente y esto es esto es muy importante si por alguna razón no usan una dieta casera y usan balanceados hipoalergénicos o para problemas gastrointestinales que las proteínas sean altas es lo mismo porque lo que estoy viendo es que los balanceados muchos balanceados para problemas gastrointestinales y hipoalergénicos tienen porcentajes menores al veinticinco por ciento y de ninguna manera en un paciente que le tenemos que restringir las cantidades porque ya por sí su tetino está inflamado no podemos a su vez que al restringir las cantidades restringamos también las proteínas que si tenemos hipoalbuminemia lo que tenemos que tener es la proteína alta y de alta digestibilidad entonces es muy importante el tema de los porcentajes de proteína en los alimentos balanceados si yo veo una tendencia a ir bajando de a poco en determinadas marcas los porcentajes de proteína de los alimentos y acá lo mismo en el caso de pacientes que están en un peso normal y que tienen una alergia leve una alergia que no es un caso tan complicado bueno también una dieta libre de gluten y de poco le vamos agregando los ingredientes saludables ¿sí? recuerda no es todo nada no es proteína de cordero y nada más porque si no le va a agarrar un bar no es lineal ¿sí? lo más importante es bajar cantidades y dieta casera sería mi principal consejo y ahora para ir terminando vemos la relación que hay entre los alergenos alimentarios y las enfermedades que terminan en mitis vamos a hacer esto es casi un ejercicio para tomar conciencia nada más yo voy a ir poniendo ahí enfermedades dermatitis o síntomas como quieran llamarlo endometritis glomerulonefritis fíjense estas dos nunca le damos mucha bolilla como relacionadas con los alergenos ambientales ¿sí? esto se me ocurre a mí digo ¿por qué no? una endometritis no puede estar relacionada con un perro sensibilizado por alergenos alimentarios ¿sí? si ocurre en la piel ¿por qué no puede ocurrir en el endometrio? de hecho muchos pacientes con endometritis en general son obesos y el obeso ingirió gran cantidad de alergenos alimentarios a lo largo de su vida y en general las endometritis no se dan en pacientes jóvenes se dan en pacientes más grandes con lo cual justamente después de muchos años de estímulo antigénico ahí es donde se pueden disparar estas enfermedades con los años bueno sigo prostatitis que es muy común cistitis todas las variantes que quieran endocarditis artritis radiculitis saculitis anal esta es muy común en la clínica diaria que dijimos uy tiene saculitis anal y bueno qué predisposición que tiene y nos quedamos ahí y si tiene que ver con alergenos alimentarios uveitis también uveitis ah no porque en el caso del gato son todas virales bueno y si nos dan negativo las virales puede estar reaccionado no tal vez hay un proceso inflamatorio no lo sabemos hay que investigar más encefalitis espondilitis colangiopatitis pines de tapancreatitis y colangiopatitis que junto con la enteritis tenemos la famosa triaditis muchas itis demasiada casualidad recuerden que el hígado y el páncreas son glándulas anexas al tubo digestivo y vienen del tubo digestivo embriológicamente con lo cual hay una continuidad anatómica entre el páncreas el hígado y el intestino y fíjense ahora enfermedad que termina en itis pero que ya le ponemos el nombre de inmunomediata de alguna manera como la enteritis infusítica plasmosítica que es la enfermedad inflamatoria intestinal nada más que es el diagnóstico definitivo por un histopatológico después que más la en el gato la estomatitis plasmosítica linfocítica que otra vez la relacionamos con las virales pero si nos da negativo que hacemos si no si nos dan negativo las virales fíjense que son espontáneas y por qué un gato le ocurre y a otras no y finalmente esta que están todos los pacientes me canso de ver análisis de sangre con hormona tiroidia baja y TCH alta todos llegan con hormona tiroidia medida pero lo que nos olvidamos del hipotiroidismo es que detrás puede haber una glándula que está inflamada y otra vez por qué está inflamada cuando vamos a los libros es una de las principales causas de de hipotiroidismo la tiroiditis linfocítica otra vez linfocitos en la glándula tiroide inmunoglobulina e inflamación inflamación menor producción de hormona tiroide y la hipófisis produciendo TCH lo loco para para estimular la glándula y no lo puede hacer está inflamada y recuerden que después de mucho tiempo de una glándula inflamada terminamos en la como se llama en la idiopática o sea cuando se anula ahora no me sale el nombre pero básicamente cuando muere la glándula ya no produce más hormona tiroide ya no tiene capacidad de producir hormona tiroide salvo fue el nombre bien y finalmente otras patologías que también se desee son autoinmunes como el complejo granuloma sinifílico con la bucea indolente el granuloma sinifílico propiamente dicho a nivel de la toma en el granuloma lineal en caudal del muslo que son patologías que los libros a veces hablan de reacciones alérgicas pero en realidad para mí la barrera entre autoinmune y alérgica está muy borrosa para mí están bastante relacionadas entre si es una respuesta exagerada el sistema inmunitario a alergenos alimentarios y fíjense el asma felino también como otra que no es una itis pero probablemente tenga que ver con alérgenos alimentarios el flut porque no estamos en un epitelio que es el de la uretra del macho muy reducido donde cualquier pequeña inflamación a ese nivel puede generar una obstrucción lo mismo a nivel de la vejiga urinaria también es polémico lo pongo lo presento como una enfermedad más para abrir el debate nada más pues están las causas nutricionales etcétera etcétera el asistitis intersticial en el caso de la sede de hembra y todo lo que ya conocemos y finalmente otro que lo pongo a ver es el vaso reactivo ¿por qué el vaso reactivo? en las ecografías en los informes ecográficos vemos el vaso está reactivo ¿y con eso qué nos está diciendo? bueno nos está diciendo que probablemente ese vaso está reaccionando al igual que pueden reaccionar los linfono de los mesentéricos a alergenos alimentarios entonces un vaso reactivo es una llamada de atención urgente estamos haciendo mal las cosas desde el punto de vista nutricional algo hay que modificar a ese nivel y ahí en cuanto aparezca alguna de estas enfermedades algún itis lo primero que tiene que ver es si está gordo el animal y aunque tenga un sobrepeso lo hacen adelgazar aunque tenga un kilo de más lo hacen adelgazar ese es mi criterio no podemos permitir tener pacientes con abundancia de tejido grasa por más mínimo que sea bueno y como colorario final esta es una pregunta que me hago siempre porque algunos pacientes tienen nulas o escasas itis y otros pacientes tienen casi todas a lo largo de su vida y ahí tiene que haber un denominador codormund entonces para mí los veterinarios tenemos que empezar a como moraleja a estudiar en detalle aquellos pacientes sanos ver qué comen qué cantidad y qué calidad de vida llevan y ahí nos vamos a dar cuenta ver ese paciente que está flaco impecable que no es glotón que es flaco porque come poco aunque el dueño se preocupa que come poco y que no se enferma que viene la vacuna anual y está perfecto y que tal vez de viejo muere de viejo de una insuficiencia renal algún órgano que dice basta pero ya en una edad después de los 10 11, 12 años pero hasta los 10 años está impecable yo lo que quiero es pacientes impecables y pienso que desde la nutrición se puede lograr eso en este caso enfocado a los alérgenos alimentarios y acá les dejo la biografía que está en este powerpoint para que le pueden sacar una foto y después investigar sobre todo les recomiendo los papers de Theodorowicz y el de para pastorizar de la cueva esos son muy pero muy buenos y este de Van Rochen en relación a los alimentos balanceados hay un montón de cosas que faltan acá hablar es interminable la verdad este tema pero bueno les agradezco y cualquier duda me comentan todo lo vertido acá puede tener errores pero hay que empezar a hablar de estos temas si si algún colega ve que hay algo en cerroño me lo comenta lo charlamos porque realmente necesitamos entre todos buscarle la solución a estas enfermedades que son de curso crónico y son cada vez mayor en pacientes de vida sedentaria así que bueno nos vemos hasta el próximo video y pongan bueno los likes suscríbanse me manden mensajes bueno todo lo que lo que siempre les pido si les interesó si llegaron hasta acá y no se aburrieron supongo que les habrá gustado y bueno nos vemos hasta luego